Yo tengo algunas novedades que son las revistas, hoy tengo unas revistas tremendas, igual la mejor es la que les estoy leyendo, ahora también me bajaron paparazzi, hay una nota muy linda en revista Gente, en la tapa está Tinelli con sus cuatro pibes, son si cuatro, tiene cinco pero están los cuatro, más grandes, divinos todos, la verdad que son hermosos, y está el Lord, está Petinato, que está tan lindo el hijo más chiquito del Lorenzo creo que se llama, Sí, me parece que es Lorenzo, los dos disfrazados como de vikingos, me encanta Petinato, me da mucha risa, me gusta, sé que está cada vez más loco y me divierte que haya una persona que sea tan políticamente incorrecta en todo sentido, me encanta, me encanta, me parece que dice lo que nadie dice, está fantástico Otra que me, voy a hablar de los que me gustan, otra que me encanta, este Tecustaro, qué mujer tan linda, qué mujer inteligente, qué mina que ha sabido llevar su vida por lugares tan bien armados, ¿no? O sea, estudió, y dice algo maravilloso, antes se valoraba estudiar y prepararse, hoy la verdad que no se valora desde ningún punto de vista, ni desde lo económico, ni desde, al contrario, perdés tiempo y nadie te lo reconoce Pero bueno, yo creo que va a volver ese tiempo donde el estudio y la preparación de cada uno sea importante O sea que bueno, estamos en épocas, son pequeñas crisis, ¿no? que estamos llevando a cabo Divina, Tecustaro, después hay mucha gente en autos, en boliches, en gente con tragos, gente junta, gente de cumpleaños, gente que va, gente que no, gente que es linda, gente que es fea, gente que es boa Muy despreocupada, ¿no? Hay gente de todo Hay gente de feliz Siempre gente feliz Siempre Frente a todo, gente muy pero muy feliz Rodolfo Donofrio El día que un maestro gane igual que un CEO, este país cambia Y empezamos a bajar un poco de... no... Qué raro, Fede y Laurita Bueno, dijo Juliana Aguada Que la reina Leticia de España, para ella es una inspiración Parece que se decía una a la otra Vamos a vomitar, dale, vamos a vomitar Son mi musa, le decían Son mi musa, no, mi musa no Ni faina te hace falta No, dice, vamos, nos metemos los garfios Y... y dice... Juliana Aguada no tiene ni media pinta de ser una mujer que sufre ni de bulimia ni de anorexia Pero como es una de inspiración la otra Y se nota que flaca, 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 flaca que come Pero ella dijo que bueno, que fue su inspiración porque sabe mucho de protocolo, no ha hecho otra cosa Porque no se ha dedicado ni a comer la príncipe de la reina No, lo sumo mata y mandarina, pero después es protocolo puro Y no sé cómo hace, porque primero no come porque si no se caga Si es mata y mandarina, cuando está en el protocolo es toda cagada Y nos daríamos cuenta que lleva un pañal debajo No hay nada debajo del vestido No hay ni piel Es como, como metes un cospel pero no anda la máquina Se va, como dice Humberto, Humberto decía así Que todo lo que comía se le va directamente al culo Pero bueno, muchas fotos de la familia feliz de Dolores Barreiro De la familia feliz de Tinelli Qué lindo Me gusta otro que está mortal, chicos Osvaldo Laporro Osvaldo Laporro Saca, ¿por qué no la subimos en la foto, por favor? Osvaldo Laporro en tetas Porque son tetas ya Divino Siempre fue un tipo muy sexy Hashtag tetazo Hashtag tetazo yo le pondría Dejé las harinas, agua aeróbico y jean con elásticos en la pileta Está tremendo Es más, para la foto se la amorcilló bastante la chota Hizo globología un ratito Se amorcilló el miembro y se sacó foto con miembro No parado, 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 pero sí morcillona ¿O no? Sí, claro Sí, lo detuvo el fotógrafo, el hijo Pará, no saqué Se dio vuelta Le pido ayuda a la posa también Son dos apretadas Hermoso, la verdad que está bien Son dos apretadas, si no lo hacemos la ropa Una vez, el otro, ¿cómo se llama el que hacía de gay? El de la limpieza, el de la blancura Yanola Yanola una vez se pasó de rosca, ¿se acuerdan? Salió con el pito duro Sí, estaba al pano cerca Y cagamos Yo no voy a hacer la misma que Yanola Yo me aprieto un poco para que salga gomosa Dos manijazos son Es como cuando vamos a hacer el microondas Te pasas un poco para calentar la pizza Queda dura, es lo mismo No te puedes pasar Bueno, acá fue lo mismo Se puso dos minutos con el microondas Y le quedó nada más que gomosa Perfecto Lo queremos, quiero bailar con mi hija Como lo hizo Oscar Ruggeri con Candela Es lo más La por Es divertido, es gracioso Bueno, esto estoy mirándolo en la revista pronto Trabajo mucho, pero mi familia está primero Dijo Guillermo Andino Dejó el cremón, me parece Esto está carísimo Che, tengo más de la Dauro Pero es más o menos lo mismo Que ya les leí Es soltar Que el tiempo le va a decir la verdad Que las hijas van a, que las va recuperando Que con una de ellas habla Pero bueno, es mucho más de lo mismo Soltar Y que las hijas van a hablar Y que hay que perdonar Que no te perdona, se jode Y ella ya perdonó Y ella ya perdonó a todos Cuando murió mi madrina Fede se quedó a dormir conmigo Dijo Una chica que se llama Flor Marcasoli Mucho gusto Marce Boqueta, bárbara La Marcasoli Pero no sé de dónde salió Claro, pero quién sería Dice que la chica miraba las películas de Porcelio Almedo Con eso lo tenés que alcanzar Eso está bueno Sí, sí, sí A mí me gusta Está buenísimo todo Con Macarena queremos mostrar lo que es bajar de peso en pareja Dijo Doman Bueno, Doman, dale Hacé lo que tengas ganas Porque Doman está conduciendo Cuestión de Peso No, no, no A la tarde, no, porque a ese horario yo miro mucho Cuestión de Peso cuando vos estás al aire No, está estúpido Y cae gordo, Doman, muchas veces A mucha gente Ergun manda mensajes en cadena y no le contesto ¿Quién dijo esto? Macarena Rinaldi Mucho gusto ¿Quién es? Es alguien, Maca Mi novio es pizzero, me regala fugaceta Ese es el título Y no tengo mucho más, chicos, ¿eh? El polaco me presentó a sus hijas, pero no como su novia Y como, ¿qué te presento, Silvina? Luna No sé Pidieron disculpas unas españolas que habían hablado mal de Mirta Sí, se ensanearon María Rito se internó en una clínica de rehabilitación Hay cosas que necesito resolver y sola no puedo Dijo María Eugenia Rito que nos alegramos Y una más que tenía, que ya me la olvidé Que no me acuerdo que era En un rato si me acuerdo Se las cuento Pero dame mucho, dame burra Se pararon como diez Bueno, chicos Che, hay una foto que la quiero La voy a subir ahora en paparazzi Que la voy a subir a las redes La van a subir en Radio Con Voz Arroba Radio Con Voz Creo que es el Twitter de la radio Virginia Gallardo Un culo Ese culo es de Ford Sí, pero además la puso Ricardo ahí Por eso, pero la puso con plata No, no la puso No, no, no Fue algo que fue como reconocido Que ella se hizo la cola Bueno, sola, porque él no quería Y esa está, doblada Quiero que vean la foto Quiero que me la, o me etiquetes a mí En la foto porque no puedo creer Está como Cuando, eh, mujeres Pónganse como con la espalda Para atrás Quiebren la espalda Para sacar culo Quebra espalda Para sacar culo Bueno Ahora reventate Rompete Ahora rompete Trata de que Plegate Trata de que tu cabeza Toque tus Ponete así Mira, vamos a hacerlo así Vamos a arrodillarnos Todas en el piso Vamos a hacerlo bien Nos vamos a arrodillar Permiso Chicos Lo voy a hacer Y ahora Trata de que tu cabeza Toque tus talones Así está quebrada Pero mal No, no, no Perdé, game over No, no, no Culo, 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 culo Esto se acompaña Con una ¿Cómo se llama? Una bajada ¿Cómo se llama? Una bajada sería hermoso En este momento Si eso se acompaña Con una bajada Pero Basta Dice Hay otro tipo de valores Y la vida no pasa Por ver si uno es lindo Feo Gordo Flaco Vos te escuchas Y te ves Claro Vos no podés decir Una cosa Bueno, sí Es muy Parece político Parece un político Diciendo No, no importa Cómo uno se ve Cómo si es lindo Si es feo Si el culo lo tengo Gordo Chico Gordo Pero entonces ¿Para qué sacas esta foto? Nos están cargando O una cosa O la otra No se puede La China Suárez El mes pasado Que hizo relaciones Y dijo Aprendí a aceptarme Tal cual soy Claro, China Yo también aprendería Mi amor Pobrecita Pero yo La llamaría Para ver cómo está De la espalda Es lo único Que me preocupa ¿Se acuerdan de Elba La que ganó Masterchef? Sí, hermosa Divina, reina La ama Está trabajando en América En el programa No, no está en culo ¿Ves? No tiene que mostrar el culo Ella para hacer lo que hace Mi papá me está ayudando A construir la casa Yo me gasté todos los ahorros Me gusta Divina Un programa nuevo de América De cocina Trabaja los domingos Al mediodía Ah, mirá vos Dice Madre soltera Vela por el futuro De su hija Está haciendo la casa Donde se mudará En Loma de Zamora El amor de un hombre El amor de un hombre Tendrá que esperar Tarde o temprano Voy a rehacer de mi vida Así que está Divina Esto es en revista Paparazzi Que ha llegado también Está Anabel Chirubito Que ya le va a pasear Con su nena Ha tenido una criatura Y pasea y pasea Con su bebota La derritó Ya les conté Amalia Granata No tengo mucho Mucho, mucho más Está ahí de todo Como en Botica La revista Pronto Que ya se las conté Toda O sea, ya les Ah, me olvidé de esta Caras Ustedes no pueden creer Lo linda Siempre tuvo un lomo tremendo Pero Jessica Sirio Es otra que aprendió A aceptarse tal cual era Porque usa buenas plantillas Eso es clave ¿Cómo se nota la plantilla? Increíble ¿Cómo se nota? Este culo es Prácticamente Perfección ¿No? El cuerpo Todo No se sabe Si está embarazada Ella está buscando Estar embarazada Está Sin Photoshop La modelo Y embajadora de Zumba ¿Cómo no se sabe? Perdóname Ella tampoco sabe No, yo no sé Estoy cogiendo todos los días No les puedo decir No me quiero espoilear No me quiero espoilear No sé si estoy embarazada No, no, no No les puedo decir nada Es embajadora en Zumba Que es un país de África Sí La embajadora de Zumba Es la embajadora de Zumba Se lo dieron Pero el marido Es un puestito Que tiene en Zumba Que es un país del África ¡Qué hermoso! Es buenísimo El país Está aprendiendo el idioma Y es buenísimo Lo que está haciendo en Zumba ¡Qué suerte que es embajadora! ¿Y él es embajador en Zumba? No, él tiene el laburo El idioma de Zamora O es el marido De la embajadora en Zumba Claro, sería como Primer caballero de Zumba O una cosa así Es muy raro Me encanta ser embajadora en Zumba Chicos Enamoro a hombres Como a mujeres ¿Quién lo dijo? Enamoro Escucho ofertas Enamoro a hombres Como a mujeres Santo Biasati Roberto Carlos Santo Biasati Roberto Carlos El Gaucho Mazzetti No, chicos No Rafael Oh Ay, qué lindo Pongamos el tema de Rafael Cómo era que se hacía escándalo Cómo le gustaba a Humberto Escándalo Ah Cuando lo ponía Hacía un idem Cada vez que lo ponía No, cuando lo poníamos en una fiesta Salía como loco a bailar Ay, mirá No reconoce rostros No reconoce Justo él Tiene una lesión Una incapacidad visual Que se conecta con el cerebro Que se llama Prosopagnosia Y Podría deberse a la gran cantidad de drogas Que consumió Durante una dura etapa ¿Cuándo consumió drogas? ¿Cómo es eso para trabajar tanto tiempo? ¿Cuándo consumió? No te perdona a veces Hay muchas personas que me odian Porque creen que le falto el respeto Que no los conozco Yo, ay, cómo aprovecharía yo Para hacerle cosas en el cuerpo a este muchacho El término agnosia Hace referencia a ausencia de reconocimiento Se trata de la incapacidad Para llevar a cabo una identificación integral La persona no puede reconocer los objetos Que se le presentan en el campo visual Los veo Pero no me llega la información al cerebro El ojo le anda Pero no le dice al cerebro Es la tía beba Es la tía clota Pero con rostros le pasa ¿No le pasa con cosas? Con rostros Para mí se hace pelotudo Para mí Debe de ver plata, ¿no? Veamos otra parte del video De Humberto bailando esta canción No tenemos que ir Gracias a todos y a cada uno de ustedes Me envuelvo loca Viéndolo, Humberto Mañana les cuento Si era Humberto Eco Humberto Grondona O Humberto Tortonese El que baila esta canción En la fiesta Mañana se los cuento Porque hoy Me tengo que retirar Gracias a todos y a cada uno de ustedes Hasta mañana, chicos Gracias a todos y a todos Gracias a todos y a todos Ilairó suerte Gracias a todos y a cada uno de ustedes Que biraz